Muy buenas gente, continuamos con un poquito más de esta gran aventura de que es Groove Y que lo digas, es... Bueno, por cierto, acabamos de dormir, se supone que vamos a despertarnos Pero mientras ya sabéis que estos dos tienen sus pequeñas conversaciones Y que lo digas Está cuidando con mucho mimo el árbol eterno Bueno, lo que es el árbol, el árbol en sí, todavía no lo hemos tocado, pero está bien Sin duda Y a que es maravilloso ver el árbol crecer y cambiar cada día Sí, llena mi corazón metafórico de alegría Espero que también veamos estos cambios en el resto de Alaria Así podremos mandar a ese asqueroso marchitamiento de vuelta a su lugar de origen Cierto, esto no es más que el comienzo, guía Miki es una máquina cuida árboles Sí, no cabe duda que el espíritu de los alquimistas de corazón eterno perdura en su interior Ok, pasa la noche Llegamos al frondoso día Oh, maldición, creo que me he equivocado con los cálculos A ver, ¿qué estás liando, loco? Vale, ¿qué estás liando? Ahora sí Eres muy amable por pasarte por aquí para ver cómo nos va Pero como puedes apreciar, estamos bien Alquimia Vale, o sea, tengo que venir de aquí para hacer cualquier tipo de alquimia de estas Pero esto no habíamos visto ya todo Sí, vale Esto vamos a darle chichilla también que nos vaya dando alquimias diferentes Vale, esta ya tenemos ahí a tope Este farol colgante, farol decorativa de tu ciudad y eso de momento nada Ok, vale, 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 vale Muy bien, muy bien Vale, vamos a salir para afuera Bueno, voy a quitarme todas estas cosas primero Vale, y una vez que me he quitado ya un montón de cosillas Vamos a ver cómo va nuestra expansión Vamos a... A ver ¡Ole! Por todos los diccionarios Ya han terminado de reparar el muelle Estos últimos días he sido testigo de repetidas muestras de crecimiento sobrenatural en las plantas Y hasta a mí me sorprende lo rápido que se ha construido este edificio Hola, soy yo otra vez Si tienes otro trabajo de construcción que necesite, ya sabes Construcción, deja fuera los planos y materiales y nos pondremos a ello enseguida Ahora mismo no tenemos mucho más que hacer ¡Ja! Deja de aparecer así de repente y si no te preocupes te avisaremos Vale Cuando lleguen los primeros visitantes Vale, ¿cuándo llegan los primeros visitantes? No lo sabemos ¡Pero mira qué pedazo de ciudad, loco! Increíble, espectacular ¿Aviones? ¿Barcos? ¿Super barcos? ¿Son los barcos de Daules? Pensamos que nunca volvería a ver algo así ¡Ojo! Que viene gente, ¿eh? Se viene gentecilla La gente está volviendo al área La pregunta es cómo se han enterado de que de repente ya se puede vivir aquí de nuevo ¡Madre mía! ¡Una persona! ¡Ay! ¡Una persona de verdad! ¿Yo qué era? ¡Deprisa! Busco una escoba A lo mejor conseguimos echarla ¡No! ¡Espera, Lambicus! Queremos que vuelva la gente Que me pone nervioso el pum pum de esta gente ¡Hola! ¡Ah, sí! Es verdad Y no era esta última hora De nuevo plan Preséntate, aprendiz Escúchame Ha pasado de nosotros como si no hubiese un mañana, ¿sabes? O sea Vengo aquí Hay un tío Con antifaz Vestido de esta manera Y ha dicho Mejor ni hablo Una nueva visita ¡Qué emoción! Vamos a darle la bienvenida a ver qué quiere Venga, vamos para allá ¡A ver, muchachita! Menudos andares ¡Es que... ¡Cathleen! ¡Ah, hola! Me llamo Kathleen ¿Eres la única persona del gremio de alquimistas que se ha quedado? Escuché rumores de alguien que estaba intentando salvar el árbol eterno Y tiene alergia, por lo que veo, ¿eh? Es que, a ver ¿Un gran árbol mágico? ¿Quién no iba a querer ayudar a salvarlo? Me encanta... Me encantaría echarte una mano Si hubiese un lugar para alojarme, claro O sea, claro Es lo típico, ¿sabes? Llegas a un sitio Donde Por arte de magia Ya puedes volver Y sabes que tienes que volver Y dices ¡Ah, sí! Y si quieres que me quede Me pones una casa Tú mismo, ¿eh? No tengo muy claro Por qué me sentí obligada a venir aquí Solo sabía que tenía que hacerlo Ya Claro Y que había un chico guapete Y resultó como yo Vale Pero no pienso quedarme sin un alojamiento He visto el tamaño de los bichos de esta zona No, gracias Escucha, mira ¿Ves la puerta por donde has venido? ¿Es barco o lo que tú quieras llamarlo? Sí, pues tiramillas ¿Qué hacemos ahora? No puede quedarse con nosotros Y yo necesito mi espacio Y ya somos tres compartiendo casa ¿Y si le construimos una? Y por construimos me refiero a que lo hagan los eternos Pues sí Así se entretenen durante un tiempo Ya de paso ¿Les pedimos que reconstruyan toda la vieja ciudad? No sé yo si es buena idea Recuperar la vieja ciudad Puede que conlleve la recuperación de los problemas de la vieja ciudad No creo que es ahora una nueva perspectiva Mick ¿Cómo te gustaría a ti que fuese la nueva ciudad? Pues no lo sé Pero... Vamos a ver Construir Vale, tenemos un nuevo menú ¿Te puedes ir, muchacha, por donde has venido? Te voy a hacer casa Sí, habrá que hacer la casa A ver qué A esto lo llamo yo Una nueva perspectiva Un momento ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues he pulsado la tecla T Y hemos venido aquí Luego te lo cuento Ahora mismo tenemos que ayudar a Mick A construir una casa pequeña para Kathleen Ok Pero primero tienes que usar el ratón Para cambiar el modo de gestión De modo de construcción Vale, sí, aquí Gestionar Construir Perfecto Gestionar Construir Lo estás haciendo genial, cariño ¡Dios mío, cariño! A continuación usa el ratón A ver Es que en un libro me llama, cariño El icono de cambiar la vista de edificios Venga, sí Vale Venga, venga Vamos Casas Perfecto Ojo Cuesta en molla, ¿eh? Y... Panadería, posada Y luego el resto cuesta esencias Me gusta Perfecto Puedes ver que cada edificio requiere recursos Para edificios Vale, sí, sí Distintas cosas Venga, vale Parece que lo tenemos todo Vamos a construir una pequeña casa Para Kathleen Ya te ha resultado la casa pequeña Así que eso lo tienes que poner Vale, perfecto Vale, o sea que Necesitamos distintos Historietas de estas Vale, esencias Para poder No me deja hacer Venga Voy, voy Vale, a ver, voy ¿Cómo le gestiono? Girar Vale, vale, vale Ok Vale, esta es la plaza principal Tenemos un amplio Arduo Sitio para Plantarle la casa ¿Se la podemos plantar? Lo más lejos posible Que no moleste la mujer Recordamos que no solo hemos reconstruido Lo que viene a ser esto Que ahora lo veremos Sino que también hemos limpiado algunas zonas ¿Eh? No sé dónde poner a esta muchacha La ponemos aquí que no moleste A ver, dice Alinear Alinear para otras construcciones Le vamos a poner aquí Que la muchacha No moleste mucho ¿Vale? Así Vale Ahora que hemos colocado una casa Para la primera residente Debemos empezar a ampliar los servicios De la ciudad Y si empezamos por la posada Así los próximos visitantes Tendrán un lugar acogedor En el que alojarse Mientras se preparan su casa La posada Vale, 15 y 15 ¿Dónde viene? Claro, mi pregunta es ¿Dónde viene aquí? Para saber qué esencias tengo Y qué puedo gastar Y qué no Pero bueno En fin Posada Venga Un pedazo de posada Tú Vale Este es el árbol Esto está La posada Vamos a ponerla Por aquí ¿No? Vale Usar Tiempo de construcción Se completará mañana Coste Vale Pues la posada Aquí Venga Bueno guía Ya tenemos una casa pequeña Una posada Y también una persona ¿Cómo lo hacemos Para que surja el amor Entre ellas? Miki puede asignar personas A los edificios A través del modo gestión Se pueden asignar Residentes a las casas Al igual que los trabajadores A las tiendas Y otros servicios de la ciudad Ah vale Que lo organizamos nosotros Uy Pero hemos Bloqueado este panel Al abrir el menú de edificios Material de construcción Salud y seguridad No pasa nada Miki Solo estaba ordenando Cuando hayas terminado Cariño Pulsa escape Para salir del menú de edificios Fuera Estupendo Ahora pulsa ratón Para cambiar el modo de gestión Venga Gestión Vale A continuación Usa el ratón Para hacer clic Vale Que sí Que es el tuto Déjame hacer cosas Vale Casa pequeña Servicio de posada Vale Adquirir la casa Pequeña Para editar Sería aquí Vale Asignar un residente 1934 Que bonito ¿No? 01934 Perfecto Bien hecho A continuación Hemos asignado aquí En la posada Vale Vale Recordad que esto es el tuto De primeras Luego ya lo haremos Todo más fluido Vale Usa ratón en clic Para la posada Casa pequeña Posada La ponemos a trabajar ¿No? Hombre Pues ya que se va a quedar aquí Asignar un trabajador Vale Ya está Vale La muchacha ha venido Para trabajar en la posada Muy bien El diseñador de la aldea Hay un montón de formas útiles Echa un vistazo Y explorar el diseñador de la aldea A tu ritmo Cuando hayas acabado Pues escape 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 Vale Dos edificios Plantas cero Caminos no sé qué Y una persona Ok Tenemos 601 de esto Y agarrando que es gerundio ¿Y esto qué? La población que tenemos Vale Perfecto Y esto es para la vista Ok Vale Gestionado Muy bonito Una casa Y todita para mí Perfecto A la coge el martillo Y a darle golpes Mira que feliz que está Esperemos que sea para siempre Hemos logrado construir una ciudad En la que reine la armonía Misión cumplida Pero una ciudad feliz Es un proyecto continuo Alambicus No puedes colocar un par de edificios bonitos Y pasar a otra cosa ¿Cómo que no? Mírame Mecachis Ese era mi plan maestro Debemos hablar con los residentes Averiguar sus deseos Y su necesidad Y hacer todo lo posible Por satisfacerlos Así que querrán Quedar aquí A ver No basta con que le de una casa gratis Les de trabajo Y les esté limpiando toda la zona También quieren Que me En fin Hay que hacer muchas cosas No podemos averiguarlo todo Sobre una persona Con una simple conversación Pero si charlamos con ellos De vez en cuando Pronto descubriremos Que les hace feliz Y podemos anotar Toda esa información En el planificador Ojito Otro Que viene otro Tú Y otro Vaya mira Ha llegado más gente Que emoción Debemos ir a hablar con ellos Conocerlos un poco Y puede que alguno Quiera quedarse Pero vamos a ver Bueno venga Mano de obra brata Vamos a pensarlo así Mano de obra brata Quieto aquí Señor boinas Hola ¿Vives aquí? Yo acabo de llegar Múdate ¿Qué haces? ¿A qué has venido? No Múdate Te quiero aquí No te vayas Por cierto Este dice Trabajo de ensueño Cafetería Vale 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 ¿Hablamos? Bueno He oído que has abierto Hace poco un nuevo distrito En esta ciudad Bajo el árbol eterno Lo quería ver Con mis propios ojos A ver Cafetería ¿Tenemos para construir cafetería? Vamos a ir a tope Con esto Posada Panadería Floristería Jardines Biblioteca A ver Estos son decoraciones Estos son adoquines Piedras Esto que pone Vale Esto es lo que yo tengo En el stock O sea En el inventario Lo que no tengo A ver La posada Puede ser la cafetería Me imagino Que luego se desbloquearán Más edificios Pero bueno Quizá Perfecto Quizá puedas ayudarme A orientarme por aquí Múdate Casa Asignar Alimentación Tres Ojito Tipo de trabajo Suño Cafetería Escucha Asignar Residente A ver Seleccionar Barrios de la Pradera Vamos Que vamos a necesitar Más casas ¿No? Venga vale Un segundito Crack ¿Y tú qué? Hola ¿Qué tal? Solo estoy mirando Múdate Sastrería Vale Sin duda Rarezas Sin duda No le gusta Nada madrugar Bueno Pues no madrugues Dicen No es del tipo de persona Que doblan la ropa Pues es un sastre No sé Ahí verá Lo que hace Alimentación Creatividad Siete Servicio Bienestar Vale Sastrería Tenemos que hacer una sastrería Aquí Si son productivos Le añadimos Si no o no Construir Casas Posada Floristería Panadería Biblioteca Jardines comunitarios Ya pero los jardines A ver como te digo Floristería Casa pequeña A ver podemos ir poniendo casas Escucha que luego a ver si luego la mano de obra no nos interesa mucho Pues tampoco hace falta que sabes como te digo Aquí arriba puede haber puesto lo del jardín Pero bueno está bien Venga Una por aquí Son 180 eh Ojo Ojo con eso eh Y este va a ir Aquí Vale Hay de momento Vale Y luego aquí tenemos la posada Ya tenemos una La panadería Una panadería Si que podríamos hacer Uff Esta zona hay que limpiarla Claro el tema está en como A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito inclinado Así que quede chuli 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 Pachuli Entre los Entre uff Que esto está entre tres caminos ¿Sabes? ¿Cómo coloco esto que está entre tres caminos? ¿Loco? Si es que todo va a caminos Pero por Dios Y esto todo habrá que desbloquearlo Para tener más espacio Bueno no pasa nada A ver Vamos a ponerlo aquí así Como el que no quiere la cosa Vale De momento vamos con eso Vale Vamos a ir con eso Y ya está Venga a ver Tú Tu sueño es Vale Múdate Asignamos Casa pequeña Ok Eh Tú Es Annie Hablamos un poco Vale Mucha gente viene a la ciudad Lo de hablar es un poco meme Me gusta Múdate Asignamos Casa pequeña Ok Vale Y Interactuar Casa pequeña Asignar Vale aquí directamente Les asigno Cosas Objetivo Salvar Interactuar Busca trabajo Árbol de la vida Vale Y si yo le doy a hablar ahora Ajá Vale 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 Sobre ti Hablamos Tomas Sobre ti Eh Brrrrrr Vale Hay que ir aprendiendo sobre esto Eh Ojo Mira como hablan De comida A estos dos les gusta la comida Tú Tú Así entre comillas Te puedo asignar A la panadería Es que está bloqueado Que forma Es empezar el día Sobre ti Vale Y hablar Espera 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 No No sé qué No Pero para Para Quieto No toques Gracias Da igual Sobre ti Toma Hablamos Vale Según me vayan hablando Me dirán que le de cosas Vale perfecto Bueno a esta gente Ya la tengo aquí Esto que es por cierto Aparte del constructor este Que está aquí Nada no Muy bien Muy bien Perfecto Yo puedo ver esto O aquí llega la gente Porque si Y ya está Llega la gente Porque si Y listo Muy bien Vale Eso me gusta Me gusta Vale Entonces tenemos por aquí Las casas que se están construyendo Que para mañana estarán La panadería Y lo otro Que ya pondré a alguien Que está por aquí Vale Aquí un colega Eh Si quiero poder construir más cosas Tengo que limpiar esta zona ¿Verdad? Doscientos setenta Y no tengo Me falta un poquito De Moira De este Moira Mugi Vale Y las zonas que limpiará otra vez Son estas de aquí Que por eso he podido construir tantas cosas Vamos a ver un poquito Que hay por aquí Oh Otro diario Los diarios Esto me imagino Que nos irán contando Un poquito Como va el tema Del lore Llevo aquí toda la vida En mi casa Y en ella He visto a mis hijos Convertirse en adultos Y tener su propia Descendencia Esta es la tierra Que me vino a hacer Ella forma parte De mi Y yo de ella Por eso no puedo marcharme Siempre seré parte De esta tierra Ah Y diario Venga Y amas con esto A ver Amartillando la ciudad Venga Lo tenemos Perfecto Esto Y esto Vale Y el librito Me lo lees Vale El marchitamiento Así lo llaman Supongo que es un nombre Tan válido Como cualquier otro Tiene sentido Y este marchitamiento Es nuestra perdición Vale Perfecto Escúchame Entre tú y yo Bueno Pues ni tan mal ¿No? Ojo ¿Puedo atajar? Vale Os explico un poquito Ahí arriba Está la zona De los barcos De donde viene De donde viene la gente Estoy explorando Un poquito Por el fondo Y me he encontrado Con Bueno Primero Con este laguito Que mola un montón Ahí con Con las estatuas De los eternos Y todo Oye Que ni tan mal Esto mola mucho Ojo Vale Ok Esos sonidos Me rayan un poco De vez en cuando Pero escucha Que esto se puede talar Si se puede talar Significa que nos van a dar Cositas Bueno Bueno Vale Caña Asusta peces Y ya está Vale Buenísima Vale Entonces este árbol También puedo talarlo ¿No? Espera que se viene Oh Este espacio vacío Me ha dado una idea Hemos encontrado Algunas flores Bastante atractivas Y unas criaturas Super Abrazables En el árbol Sí En el árbol eterno Así que ¿Por qué no nos traes Algunas de esta Reserva natural De ese modo Podremos abrazarlas Tanto como queramos Y también podemos Contemplar las flores Supongo Espléndido También podemos decidir Que hierbas Y que árboles Crecerán aquí Siempre y cuando Dispongan de 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 muestras De sus frutos Y forraje En tu mochila Vale Sí De acuerdo Eso me interesa Vale Vale Es la zona que os quería enseñar Básicamente Si tú te pones aquí Dice Usa la señal Frente a la natural Flores y hierbas Vale Sí Efectivamente A lo que yo venía Si tú te pones aquí Eso es Y este es el menú Que te sale Vale Y básicamente Te dice que es una reserva natural Y puedes gestionar Por cien moiras Cien Lloras Perdón Pues Bastantes cosillas Vale Por cada cien Algo Tenemos doscientas setenta y tres Podríamos gestionar dos cosas Por un lado insectos Peces Flores Vale Vamos Claro Tengo veintiún bichos Si gestionamos aquí Los bichos Que tengo muchos Ojito eh No sé cómo será esto Pero hay que probarlo todo Así que vamos a empezar Por Las flores O sea por las flores Por los bichos Bien ahí yo eh Bien ahí yo Gestionar Bichos Vale Pero tengo que elegir uno En concreto Me da igual la vida Eh Lo que me dé la gana Insecto poco común Insecto inusual Del refugio de profusión Bueno pues si Vamos a poner Vamos a poner uno Inusual ¿No? Si yo creo que si Vamos a poner uno Inusual Mira hay categorías De bichos Están normales Verdes Azules Vamos a poner uno ahí Vale Ok Hemos gastado Los moira Estos ¿No? 173 Si 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 Esto me lo llevo Porque es gratis De momento Olo Que de bichos Tu Que de cosas Bueno el árbol este Lo puedo talar ¿No? Si vale Bueno y por lo que veo Hay más cosillas Por ahí Por allí El ratón Es un poco meme Que está ahí En mitad de la pantalla Porque si Es un poco meme El ratón Pero bueno vale No le haremos mucho caso Al ratón de bola Como mola Y por aquí Creo que es el último Que nos podríamos acercar Si ya está todo cerrado Ya no hay más Por aquí Interesante Puntos interesantes Ya iremos descubriendo Más cosas Vale Parece que nuestra zona Se ha ampliado Ojo O aquí Aquí ha habido cambios En nuestra zona En nuestro jardín ¿Eh? Oh ¿Has escogido? O este mundo ha crecido ¿Has encogido? O este mundo ha crecido Porque tú no has encogido ¿Verdad cariño? Ah Creo que algunos De estos árboles Y hierbas Están listos Para la cosecha Pero asegurate De que solo coges Lo que necesites Eh Todo Lo necesito Todo Un poco Me he hecho Oh Al bendito Como ha crecido Todo esto Pero Zeus ¿Tú has visto esto? Pero si es enorme Niño Mira Tengo animalillos De estos Ah Que bueno Pues escucha Este quería Que le agarizase La barriga Si 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 Esto lo tengo Controladísimo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Como vamos de tiempo Vale Quiere que le agarice La barriguita Tiene Además Es como distinto A los que he visto Tiene como cornicitos Y quiere que le agarice La barriga Perfecto Por cierto A ver si me quito Lo del antifaz Ya Vale Ok Ok Vale Más cosas Más cosas Antes de seguir Con esto Vale Es que Uff Claro Puedo talar los árboles Puedo Uff Puedo hacer tantas cosas Vale Hay bichos Puedo talar árboles Puedo coger la fruta Claro Mi pregunta es Si yo le pego en el mazo No Pero si le pego una vez Con el hacha Vale Vale Con una vez cae Entonces Si yo ahora le pego Con esto Ja Vale Bien Recorda Nota mental No pegar a la fruta Cógela Cógela Y ya está Vale 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 Y esto igual Le pego un hachazo Va a tirar algo O no No Claro Es que ahora no se que cortar Y que si Y que no Porque a este le pego un hachazo Y caer Caer No cae nada O sea que tengo que estar Cultivando Ojo Otro perrito distinto Otro animal Pero bueno Pero bueno Pero bueno Este es como un chihuahua Niolú Son como Esto es un perrete En toda regla Vale Y le calice la barriguita Ok 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 Vale Tenemos distintos animales Hay distinta fauna Muchos bichos De todo tipo Y quiere que Acarice la barriguita Perfecto Ok 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 Eh Que quiere Quiere Allá no quiere más Ojo Que se puede Vale 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 Sin necesidad de golpearlo Ok 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 Vale Es decir Que a los árboles Se le puede tirar la fruta Sin necesidad de golpearlo A ver si me deja hacerlo Vamos a ver Un momento me has dejado Ah porque este árbol Ese ya no va a bajar Bueno 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 Pues resumiendo un poco Tenemos nuevos animales A los que podemos acariciar Jugar con ellos He descubierto que Estos árboles Se pueden zarandear Para tirar Cualquier tipo de fruta Que tengan Sin necesidad de romperlos Y estos de aquí Nos van a dar Unas pequeñas vallitas Así que Puedo ir cogiéndolo Tranquilamente Y aquí te zarandeo otra vez Porque me gusta a mi Zarandear cosas Y ya está Y hay varios tipos de animales Aparte de bichos Insectos Y cosas así Así que bueno Y los árboles Esto Puedo tumbarlos Y conseguir cosas Siempre que quiera Vale Bien Dicho todo esto Vamos a la zona nueva De hecho Aquí hay flores También que voy a llevar Que irán creciendo Con calma Ojo Vale vale Hemos dejado todo esto Como un genial Eh Bueno Mía pedazo de árbol Tú Esto puedo tumbarlo Mira a ver Nada No ha caído nada ¿No? Ok Muy bien Venga Vamos a la nueva zona Vale Tenemos una nueva zona La que tenemos que limpiar Y esos animales Ayudad Por lo que veo Están un poco Pochos ahí Los pobres Vale Pues Bueno Vamos a lo importante Primero A ver Ah Una caja de estas Vale Vamos por abajo A ver ¿Qué os pasa? Carac Anda Mira Una encantadora Churripatilla Churripatilla Se llaman estos ¿Una qué? Una cría de Besupatín Aquí En el mundo En que hemos creado Un Tamitami Pimpom Pero Quiere dejar de decir Cosas raras Eso existe siquiera Ay No Este angelito Ha enfermado Por culpa del Amarchitamiento Depresa Mike Limpiase pring Asqueroso De ese pobre Pimpollito Creo que quiere Que le quite la mugre A esa inusual criatura A lo mejor así Se recupera Y Y guía Vuelve a utilizar Palabras de verdad Vale Busca trabajo Moda fotografía Mundos Madre mía Que cosita Ah vale Así le limpiamos Así le limpiamos Bien Bien ¿Hemos enjabonado O qué? ¿Cómo enjabonamos? A tope de enjabonamiento Esto me lo llevo Que me va a servir bien Vale Pues voy a Escúchame Vale Aquí Aquí hay cosas De De hacer ¿Vale? En primer lugar Vamos a poner Todo esto Así Saca la regadera Escucha Mira, mira, mira De dos a la vez Una cosa increíble Vale Y hacemos un Cantarini Facundis Ahí estamos Dame Dame, dame Que necesito un llora Necesito un llora Vale Eso es bueno Eso es bueno Vale Bueno Ahora me dio A limpiar Todo Vale Estoy viendo Que Que esas piedras Hay que colocarlas En algún lado Ya sabemos Cómo funciona Esto de las piedras Pero claro No sé exactamente Dónde Dame enjora Dame esencias Que necesitamos Por un tubo Vale Hay que buscar Dónde Dónde va esto Vale Esa es la casa Ellos están enjabonados Me falta limpiar Un poquito Todo esto Pero para que no se haga El vídeo largo Quiero ver Dónde hay que llevar Todo esto Vale Por aquí Que esto está todo chungo ¿No? Sí, 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 sí Esto se ve Chunguele, chunguele ¿Eh? Vamos a explorar Un poco más La nueva zona Vale Y aquí es donde Hay que llevar Todo Ok, ok, ok Vale Me voy a liar A limpiar todo A ti te limpio ya Me voy a liar A limpiar todo Y vamos a colocar Aquí las piedras Y a ver Qué es lo que pasa ¿Vale? Vamos a volver Ya cuando solo Quede una piedra Si no ocurre Nada a lo largo Y ancho De este mundo ¡Ole! Se me está haciendo Deroche Y el juego Me pide que termine Yo sigo colocando Aquí Artefactos Vale O sea que en cuanto Toca la noche Volvemos Insofacto A lo que vienes A la casa Vale Menuda salida Zeus Temía que te perdieras En la oscuridad ¿Por qué no vuelves Al árbol por la mañana? Zeus Hijo crack Toma anda Toma un poco de comida Anda Toma un poco de comida Crack Pero no te Escucha Que por la noche No pasa nada Tengo visión nocturna Por ponerte un ejemplo Venga anda Toma Toma anda Toma ¿Qué quieres? ¿Otro abrazo? ¿Está molado? Venga Otro abracito Ole Ahí el abracito Toma No hay disponibles Nuevas posesiones Nuevas poses de selfie Para Zeus Que bonito Pero hoy no Otro día Vale Bueno pues Escucha Nos ha mandado Para casa Sin más No podemos Hacer nada más Así que Vamos a irnos a dormir Nos despertamos Mañana por la mañana Madre mía Hoy no me encuentro Muy bien ¿Será por los desechos Que te di ayer? ¿Qué te ha pasado? Me dijiste que era T Oh Lo era En cierto modo Pero O sea Bueno vamos a dejarlo por aquí Porque si no se va a hacer Un poquito largo Así que Vamos a dejarlo por ahí Por Dios No puedo aguantarlo más Gafas 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 Gracias Escucha Y prefiero ir sin eso Soy un Chico Con unos pechotes Importantes Así entre tú y yo ¿Eh? Eh Así los disimulamos Más Venga vale Ahí lo dejamos Me encanta este juego Vamos a dejarlo por aquí Tenemos gente Tenemos casas Tenemos que cuando nos mantemos por la mañana Hasta allá Negocios Tenemos negocios Tenemos una ampliación Esperándonos en nuestra isla En la cual Algo tiene que ocurrir Cuando pongamos todas las piedras Pero todo eso lo veremos En el próximo episodio Adiós Chao chao